¿Para que empiece la exposición? Bueno, primero empezamos con una dinámica ¿Todo? Empezamos con una dinámica para ver cómo definíamos nosotros los derechos humanos salieron algunos datos más relevantes que se repitieron en casi todos los conceptos que fueron atributos de la persona, universales, inherentes y que deben estar garantizados por el Estado y a raíz de lo que nosotros pensamos como derechos humanos empezamos a trabajar con las distintas temáticas empezamos con género y hablamos de que la igualdad de género tiene que empezar con la justicia social para tener justicia social tenemos que hablar de igualdad de género hablamos de la mujer y la política cómo es el rol de la mujer adentro de la política cuál es nuestra participación en la política cómo tenemos que llevar a cabo distintas políticas que nos incluyan sobre todo en los cargos políticos porque si bien militamos día a día por ahí no se ven tantas mujeres en los cargos públicos y llegamos a la conclusión de que tenía que haber una formación de género porque no sabemos nada en todos los espacios ya sea por organización y dentro de la JP después los cupos que no sea el 30% sino el 50% y bueno, las mujeres que estén en la mesa de discusión que no estemos sirviendo el cafecito ni los mates sino que estemos debatiendo políticas del ser y que podamos participar realmente después hablamos de las distintas violencias tratamos tres violencias específicas que fue la doméstica la poética la violencia en el noviazgo y la violencia institucional y bueno, eso fue más o menos lo que tratamos de género dimos definiciones que están en la ley 16.485 e hicimos también los mitos cómo se daba la violencia en el noviazgo en los hospitales que también la violencia auténtica se relacionaba con la violencia institucional y después hablamos de la violencia institucional pero me pones el agua empezamos hablando de la seguridad pública y el planteo que nos hicimos fue que hacer un cambio estructural dentro de de la formación de los agentes de seguridad pública si bien en realidad en todos los temas que fuimos tocando hicimos mucho hincapié en el tema de la formación pero creemos como conclusión sacamos que los agentes de la policía y de las fuerzas armadas tienen que tener dentro de su formación también la formación ideológica doctrinaria dentro de lo que es el campo nacional y popular porque decíamos no es lo mismo o sea, cuál es la función de la policía no es lo mismo decir que la función de la policía es proteger a los ciudadanos o a los habitantes de un espacio, de un lugar que debe proteger a los ciudadanos dentro del marco de la comunidad organizada porque la policía dentro de la comunidad organizada no es lo mismo que la policía puesta como el aparato represor que también hay como una doble una doble estigmatización o sea, la policía reprime mucho a las clases bajas sobre todo, decíamos en este dentro de la corruptura actual el avance de la represión de toda esta realidad de la diferencia en la igualdad de género hay un retroceso no hay un avance en esta corruptura en la violencia institucional hay un avance de la violencia sobre las personas en vez de ir solucionando esos temas pero nosotros como juventud como las futuras clases políticas pensábamos eso que haríamos nosotros una vez que estemos en cargo o que seamos funcionarios como plantearíamos la asunción de la policía y de la seguridad haciendo también hablábamos de que la seguridad es uno de los temas que la gente más reclama por ahí cuando les preguntamos que les gustaría o cuáles son las propuestas siempre dirán seguridad, seguridad, seguridad y por ahí al ser tan complicado el tema de la seguridad y de la policía uno se queda a un costado y dice no, bueno no lo analiza para no meterse y al final nos terminan primereando los sectores de derecha porque si se especializan en seguridad y porque si tienen una doctrina sobre la seguridad porque cuando decimos que la policía tenga una formación doctrinaria en realidad no es que no la tenéis si tiene ideología el tema es que no es la que consideramos que deberían tener y muy bien bueno después hablamos de la averiguación de antecedentes y el delito de tenencia por el consumo personal que hicimos una definición que dice institutos que permiten la restricción y criminalización de sectores populares de los jóvenes sin generar resultados en materia de seguridad bueno con esto queríamos expresar más o menos lo que decía la voz vendera que se persigue a un sujeto en particular y que tiene que ver con el estado el gobierno de turno por ejemplo la policía hoy con un gobierno neoliberal va a perseguir a los sectores más humildes carenciados el chico con gorrita el viterito y demás que lo va a hacer a la vez víctima de este sistema y hablamos justamente también de que los policías están insertos en un sistema corrompidos que también no los podemos dejar de lado como los malos o excluirlos porque también son parte de la sociedad y justamente son laburadores entonces como tratamos el tema de los policías y justamente de que sea la compañera tratarlo de base con una formación que no sea el órgano represor bueno y que es lo que en definitiva que es lo que concluíamos que esto va a recrudecer tanto la persecución a sectores populares como la represión o la criminalización de la protesta social va a ser cada vez esto va a ir en aumento propio de del sistema neoliberal que hoy estamos viviendo entonces por un lado recrudece las prácticas represivas pero por el otro también es posible que aumente la delincuencia en base a que obviamente si comienzan a ver cada vez lo que nos decían en los barrios hay lugares que se está empezando a sentir el hambre esto se está empezando a sentir en serio y hay vecinos que van a tener que empezar a salir están robando en huertas están robando en está sucediendo esto entonces lo que analizamos es un aumento de la conflictividad social eso va en aumento y llevamos 6 meses nos quedan 3 años y medio todavía de conflictividad social donde no hay mecanismos institucionales para solucionarlo entonces a los palos se van a solucionar las cosas lo que pasa es que la detención por obligación de antecedentes y la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal son institutos que funcionan son facilitadores o viabilizadores de la violencia y los jóvenes son los que lo sienten lo sienten mucho más pero son herramientas de la violencia fundamentalmente pero no más hay que agregar ahora bueno y para las conclusiones después de charlar todo esto estuvimos en la confusión dijimos bueno como J.P. ¿cómo nos paramos desde esta coyuntura para afrontar estos temas y sumar a la militancia y sumar a las organizaciones? uno fue unificar bueno al principio no hubiese unificar programas pero unificar análisis y discursos desde las organizaciones de la juventud para justamente responder a estas problemáticas de manera organizada y compartir las herramientas que más o menos trabajamos cada una de las organizaciones para dar la misma respuesta y que los análisis no sean aislados y los abordajes no sean aislados obviamente estas problemáticas como todas muchas de las problemáticas referidas a la juventud pusimos como dentro del plan de acción abordarlos con los jóvenes en los barrios secundarios universidades CENS y entonces sabemos que es una herramienta grandísima que funciona para sumar militantes además o sea nos formamos capacitamos hacemos promoción de derechos y a su vez sumamos bueno acá dice organización para la resistencia frente a estas problemáticas que van en avance más detenciones más represión más desigualdad relacionada con género las compañeras mujeres y sabemos que las compañeras mujeres de los barrios mujeres solas con muchos hijos son las que más sufren las que más rápidamente les llega el impacto de políticas neoliberales o las que sufren la pobreza desde la falta de leche desde el principio entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque también repercute digamos en género bueno y como dos conclusiones finales por supuesto que relacionadas volver a ocupar los espacios públicos nos parece fundamental espacios que nos corresponden por derecho propio y las cuestiones de la juventud y la ocupación por parte de la juventud de los espacios públicos nos hace que nos disminuya muchísimo los riesgos que nosotros podemos padecer o suprimos como segmento social o como sector tanto nos va a alejar de situaciones de peligro las actividades recreativas hacerlas en las plazas los clubes volver a ocuparlos y hacer tagueres ahí y charlar y llevar a los jóvenes a esos lugares bueno y luego hablábamos del espíritu de la juventud que es obligación nuestra también marcar la cancha en estos temas tanto en la política hacia el interior de las organizaciones como marcarlo en la política en general hacia afuera una obligación de formarnos y plasmar todas estas charlas a estos debates y esta formación que estamos teniendo en proyectos y acciones concretas sobre todo porque vamos a estar en un contexto no de obligación de derechos de la juventud sino que en un contexto de estigmatización de la juventud que cada vez se va a ver cada vez se va a ser maduro de estigmatización sabemos que hay compañeros que se han sacado el progresar sabemos que pueden disminuir la beca y el trabajo y muchas cosas más así que bueno básicamente organizar para transformar organizar para resistir y para llevar a cabo acciones concretas frente a esto que se viene que va a ser cada vez mucho peor así que bueno por último lo que tratamos de hacer en el grupo nuestro es primero sentar las bases digamos doctrinaria o de conocimiento haciendo una construcción colectiva de todos los compañeros y después eso generar un plan de acción para ir a aplicarlo y replicarlo en toda la provincia lo ideal sería que esto que hemos estado armando entre todas las compañeras y los compañeros después se vaya replicando en todas las JP departamentales de todos los departamentos obviamente para así tener una unidad de concepción y poder aplicar estos conceptos para cuando el día de mañana como Corneco está aplicando todas las políticas de seguridad que van en contra de los sectores populares que le vamos a salir a plantear nosotros como juventud que con qué nos vamos a defender que planteo vamos a hacer propositivo hacia la sociedad hacia los demás compañeros entonces obviamente hacia adentro tenemos que tener una unidad de concepción todos nosotros obviamente discutiendo todas las cuestiones tenemos que pensar más o menos en la misma línea y después cuando hay un avance sobre los derechos que hemos logrado conquistar durante estos años y durante todos los años del peronismo salir fuertemente a plantear cuál es nuestra posición entonces nosotros arrancamos de acá este es un puntapié inicial pero esto no se puede quedar acá acá arrancamos la discusión acá logramos juntar la mayoría de las fuerzas políticas del peronismo pero la unidad se necesita que en la unidad nos sigamos encontrando a cada rato en distintos lugares por ejemplo yo hablaba una de las cuestiones como se va a agudizar el hambre nosotros por ejemplo estamos trabajando fuertemente en la construcción de merendero nosotros nos estamos preparando para el hambre así también nos tenemos que preparar para todo lo que se va a hacer van a venir a sacarnos todos los derechos entonces como juventud peronista tenemos que estar preparados para afrontar estos desafíos y estar a la altura de esta circunstancia histórica de este momento histórico así que nada más compañeros muchas gracias